Último partido de la temporada, chavales Sporting Cádiz No nos jugamos nada, exceptuando el tema de que Podemos influir directamente en quién sube Bueno, quién entra en playoff y quién no De locos Realmente lo que más mola de hoy es la alineación Porque va a jugar Morilla titular, va a jugar Cristian Joel Bueno, va a haber bastantes canteranos, los tres medios centros Nacho, Cris y Pedro Vamos a intentar previsualizar un poco lo que va a ser el Sporting de la temporada que viene ¿Sabes lo que te digo? Bueno, no sé si se escuchará algo porque Pese a que no nos jugamos nada Hay bastantes coches, falta unos 45 ¡Hasta luego! Falta unos 45 minutos aún Y ya os digo, si el Depor creo que con un empate ya estaría en... ¡Hasta luego! Pero, si Oviedo gana Sporting gana Y Depor pierde, el Oviedo está en playoff Y nosotros, como buenos padres que somos Pues joder, yo vengo a muerte hoy, ¿eh? Yo quiero que gane el Sporting y joder Lo que comenté en el vídeo el otro día ¿Por qué tienen que ganar el Sporting al Cádiz? Pues a ver si se cumple, ¿no? A ver si tenemos esa esperanza Por cierto, también tenéis videazo Con Abel Ruiz, con Sergio Gómez, con Miranda Con Mate Hizo a verlo una entrevista a jugadores de la Sub-19 Que van a jugar el europeo en Armenia O sea, ir a verlo, locos Y a darle amor Que van a venir más vídeos de retos y demás Y nada Vamos para Molinón Último partido de la temporada Pensando ya en el proyecto de la temporada que viene Viajar a todos los estadios No sé, ya te lo digo que la cosa va serio Va pa'lante, ¿eh? Ya hay gente interesada en que esa historia se lleve pa'lante Así que a ver Si al final llega Puerto Venga Os dejo Vamos pa'l Moli El llenazo es real A ver, ya lo que hay, ¿eh? Escucha En segunda, hace muchos años Ya vi yo este estadio más vaciutobia, ¿eh? El periplo de los diez años en segunda, amigo Aquello fue muy gordo, ¿eh? Ahí los tienes, oíste Eso ya, afición, chaval Vaya grandes, chaval Vaya cracks Y hoy parece que va a ser el último partido de Roberto Canella Con el Sporting No llevo broma lo que juega este tío aquí, ¿eh? Pero bueno También puede ser el último de Jan Silfanfazán Bueno, señores No digo nada El Sporting Volcadísimo en ataque Te lo digo O sea Van a fuego esta gente, ¿eh? O sea Pedro conduciendo Yuka con los cojones y la peluca Estoy conectadísimo Acabo de marcar el Málaga La movida La tensión es muy real, ¿eh? Se palpa O sea, se palpa en el ambiente Siento Cómo nuestros hijos están sufriendo Pero Os voy a ver este corner Mira, lo voy a poner Pedro Escúchame, gol Guau Qué pena, tú Si no llegas el por el defensa que despejó Era gol, ya te lo digo, ¿eh? Mira, esto no acabó Mira, Charlie Mira a Charlie como te la pide ¿Dónde la pones, hijo? ¿Dónde la pones, Charlie? Me cago en Dios Vaya llave de judo que acaba de hacer ahí Canella ¡Vamos, Lachín! ¡Vamos! ¡Vale, Sporting, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! Dije que íbamos a cumplir hoy Y se cumple Hoy el Bolivar cumple ¡Vamos! ¡Madre mía! Acaba de marcar gol el Depor Contra el Córdoba Se nos cae todo el plan Se nos cae todo el plan Nosotros ganando Pero si gana Depor Da igual Aparte el Oviedo No está consiguiendo la victoria No sé qué pasa en Pamplona No sé si hubo gol anulado ahí O no sé qué, pero Ahí se confirma El Molinón Celebrando Un gol del Depor Y descanso Ahí lo tenéis O sea Y es lo que hay Estos son cosas Que pasen la última jornada Como ver Al Molinón aquí Celebrando un gol del Depor Pues sí es lo que hay Igual se vino un poco arriba Desde aquí Vese mejor el partido La zona más dulce del estadio La zona media Aquí la bonota más cara ¿Usa lo que te digo? Y ahí se va Robert Canella Ahí se va chavales Ahí se va Robert Ahí se va RC15 Ahí se va Ahí se va Segundo gol del Depor Y el Molinón vuelve a celebrar Esto Esto es algo Histórico O sea El Molinón celebrando Goles del Depor Que me digas Del Lugo vale Pero del Depor A ver Aún hay opciones O sea que hoy te Solo falta Que marque el Oviedo Porque el Depor Aunque te ganan 2-0 Yo creo que Neftalí Manzambi Va a dar la vuelta a la historia No sé si se iba convocado Siquiera No me han dado ni convocado No me jodas Gol 2 es una tío Gol 2 es una Y casi marca de Sporting El segundo tío Me estás ayudando Al Oviedo Vaya bajón chaval Vaya bajón Que tengo ahora tío Pero por qué Joder hijos nuestros ¿Por qué nos falláis así? Vaya bajón Y acabó el partido Joder Ganamos el último partido En casa chaval Esto La moral para la temporada Que viene Yo ya estoy renovando La bonu Ya te lo digo Ahora mismo Si me abren la taquilla Renuevo ya La puta madre chaval Bueno cracks de cracks Pues ya fuera del molinón Rumbo al coche Victoria en la última jornada No creo que nadie pueda Investigarnos por amaños Tampoco creo que nadie pueda llorar Porque estaba clarísimo Que nos íbamos a dejar Y que íbamos a perder Y que el Cádiz iba a venir a pasearse Porque además íbamos a jugar Con no sé cuántos del juvenil ¿Vale? O sea Calladitos Y nada Ahora ya A pesar en la próxima temporada A ver que Que prepara Y top team Little Tower A confiar en que José Alberto Pueda hacer un buen proyecto Él Y Y nada Tres puntos para despedir Una temporada de mierda Pero bueno Llego que hay Espero que os haya gustado Ya sabéis que seguimos Trabajando fuerte Y A ver si la temporada que viene Podemos hacer esa serie Que quiero hacer De viajar A todos los partidos Fuera del sport team Está la cosa avanzando Poco a poco Y seguro que Con vuestro apoyo Pues lo conseguimos Así que nada Ya sabes que si eres nuevo Suscríbete Si eres del Cádiz Pues oye Ánimo Y Ahora solo falta el playoff A ver quién sube Si Albacete Málaga Depor O Mallorca Y ahí lo que hay Un abrazo cracks Chao